Nos hemos quedado las gracias a quienes habéis sido valientes y a pesar de la lluvia habéis venido para esta presentación de una actividad un tanto peculiar, pero también relacionada con los tibios. En este caso, se trata de presentar a los ganadores del concurso de Geramando Comics, en su cual tradición, que hemos organizado en la Estación Internacional de Cibin y la Asociación Hablando de Ciencia. Para contarles un poquito de esta iniciativa y que nos presente a quienes han sido los trabajos ganadores, pues tenemos que conocer a Geramando Cotosa, que más trabaja en la Estación Internacional de Cibin, hace su investigación y además hace cómics y muchas otras cosas. Algunas no las puedo decir aquí porque ya se las acaban de contar. Geramando, gracias. Y cuéntanos qué ha pasado con este concurso. Muy bien, pues muchas gracias, Manolo. Bueno, lo primero de todo es agradecer a la Feria del Libro, a los compañeros que gracias a ellos tenemos esta oportunidad de estar aquí, compañeros del CEXI, del Parque de la Ciencia, Instituto de Física de Atalucía y, lógicamente, la Estación Experimental del Cibin, pero en especial a Manolo y a Emilio, que son, digamos, los alma mater de la divulgación científica, en la Feria del Libro y en muchas cosas más. Y bueno, muchas gracias sobre todo a vosotros por estar aquí en este día tan lluvioso y que, bueno, compartir un poco los resultados de esta iniciativa, que es un concurso que se llama Desgranando Cómics, que esta iniciativa salió como una actividad paralela de lo que es un evento, uno de los mejores eventos de divulgación científica que se hace aquí en Granada, que es Desgranando Ciencia. Entonces, desde el 2021, pues hicimos la primera edición y la hemos ido haciendo. Entonces, este año, pues bueno, por todas las circunstancias, que si quiere Óscar nos puede comentar, que es el presidente de Hablando de Ciencia, pues este año, pues bueno, estamos ahí un poco en el impas y entonces, pues, si quieres Óscar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, por venir a la Universidad de Lluvia. Claro, con una lista de exploraciones naturalistas, pero es un papel de la gente no va a los sitios. Bueno, como decía Germán, este concurso empezó con una de las cidades estaderas, que eran dos clientes, con una de esas cidades satélites, que nos sirve un poco también de promoción del propio evento y se deja que le ha ido cogiendo cuerpo, le ha ido cogiendo vida propia y, de hecho, este año, pues se ha hecho un pleno de no hay evento. Se ha multiplicado por qué no hay evento este año, es una serie de catastróficas reglacias, pero el pleno de básicamente es de la financiación. Dejando clientes, solamente que se organiza actualmente finanzas por la formación de la gente de tecnología, que, como sabéis, es una ayuda competitiva, el año pasado no fuimos competitivos por lo visto, este año tampoco, y no hemos llegado a tener apuntos de insuficiencia para hacer esas ayudas. Eso hace que los ahorros que tenemos desde la asociación, pues, básicamente, no lo hemos fundido y no podemos financiar otro evento. Eso junto con que, pues, por ejemplo, solicitas el teatro de semana turista, el que no está ocupado, cuando llega la fecha, no está ocupado, no es la verdad. En fin, al final se van sumando una serie de circunstancias, también circunstancias personales, de que la organización, pues, quizá también tenemos muchas cosas que hacer, y el que no tenemos una entrevista, vamos a ver si con la institución, con el TECI, con la universidad, etc., podemos organizar una docencia, porque además, una pena, como usted va a ir el 9, está en el 10, ¿no? Que menos, ¿no? Porque ya no, porque al final, porque lo que vimos en el 10, hay que hacer. Pero bueno, lo importante es que, acompañando a ese evento, pues, subimos muchas iniciativas como esta, como, por ejemplo, el concurso de libros, de publicaciones que vamos a hacer en el tiempo de un mes, promovido por la escuela de literatura interactiva, que son actividades que surgen en paralelo, pero que tienen bibliotopias, que es importante que se sigan haciendo, y viendo la calidad de los discos que se han presentado, pues, la verdad es que es una idea de la pena seguir haciendo. Así que, muchísimas gracias, Germán, sobre todo, por seguir tirando de este caso, y vamos a ver, ¿vale? Bueno. Bueno, muchas gracias, Oscar, pues, bueno, como dice, pues, al final, seguimos tratando de, empezamos a volar solos, con todo lo que eso conllevaba, y lo típico, empiezas aquí a enmarronar a gente, a Manolo, que es muy agradable y tal, y dije, vamos a plantear ahí el concurso de COVID, entre hablando de ciencia y la cita, y bueno, al final lo engañé, y bueno, también a Matilde, que le engañé también, como va a estar en el jurado, bueno, y un montón de gente más. Pues, bueno, pues eso, este año, pues, hemos volado solos, tenemos mucha iniciativa, mucha incertidumbre, pero ha ido muy bien, ha ido muy bien, y bueno, y como todo, siempre hay que agradecer a los patrocinadores y colaboradores, en este caso, al proyecto de Ciencia en Com, que está muy chulo, ¿eh? Os lo recomiendo. A la Asociación de Autores de Com y de España, a la Tienda de Discos de Subterránea, y a la Sociedad para el Avance y Pensamiento Crítico, a IRP, por su apoyo y colaboración. Si hay alguien en la sala que quiere colaborar económicamente para la siguiente edición, por favor, que le deis un toque. Y bueno, y como buen científico, pues, siempre nos gusta tener números y datos, y un poco lo que quiero yo desgranar, valga la redundancia, son los metadatos del concurso. Se han presentado 30 trabajos dentro de dos categorías. La categoría que se llama Pinsap, porque es de mayores de edad, y la de menores de edad, que se llamaba Semillas. Eso fue un total de 88 páginas que dibujadas y diseñadas por 38 autores. Un 61% chicas y un 31% de chicos. presentaron trabajos desde diversos lugares, como puede ser Granada, Isla Baleares, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Jaén, San Sebastián, Conferrada, Orense, Alicante, Barcelona, León, y Santiago de Chile, México, Islandia y Venezuela. Para que veáis que es un concurso que empieza a ser ya cada vez un poquito más internacional. Como decía, también, estos son los perfiles de los autores que se han presentado. Digamos que de esos autores un perfil puramente, entre comillas, científico es el 33%, un 30% puramente artístico, y luego están las combinaciones. Las combinaciones que son gente que ha tenido formación básica en ciencia, pero también se ha formado a nivel artístico, que son un 27%. Y luego al contrario, artistas con bastante vocación y formación científica con 10%. Y estos son los jurados. Estos jurados, estas seis personas, seis compañeros, tuvieron que evaluar cinco categorías. O sea, se evaluó la originalidad, la calidad artística, el rigor científico, la capacidad narrativa y la capacidad divulgativa. Si no los conocéis, pues bueno, mi querido y admirado Jesús Sánchez y Sirenia Arias son dos profesionales del mundo de la ilustración y el dibujo del cómic. Álvaro Pons es de la Universidad de Valencia, es físico, pero también es uno de los mayores académicos del mundo del cómic que tenemos ahora mismo en España. Gerardo Costeo, que es compañero de Hablando de Ciencia, divulgador y también profesor y luego pues mi querida Matilde y Isabel Seikers como científica de la EZ. Y bueno, vamos a ir, digamos ya, decranando, presentando a los ganadores. Como podéis imaginar, o sea, yo lo hubiese premiado todo, pero claro, como no tenemos dinero, pues bueno, hemos hecho un montón de menciones, menciones específicas, al menos algunos salen en el libro que ahora, si queréis, luego podéis coger. Otros van a ganar ya los premios, premios en metálico, de 500 euros, 300 euros, muchos cómics, regalamos, bueno, y vamos a ir de menos a más. Empezamos con la categoría semilla y aquí voy a coger la chuletilla y entonces sí que os pediría un breve aplauso para los ganadores. El primero de ellos sería el tercer premio para las tres R's de Leo Álvarez Rodríguez por su reivindicación de reducir, reciclar y reutilizar los residuos para respetar nuestro planeta. El segundo premio es para Un viaje al futuro, ciencia, ciencia ficción de Sanber, Neta y Fe por su lucha para mejorar el presente, para tener planta en el futuro. Y el primer premio en la categoría semilla va para el ciclo lítico y los glóbulos blancos de Elena María Peña García por enseñarnos que sin glóbulos blancos no seríamos nada. Y ahora vamos ya a la categoría a pinzado. Primero vamos a mencionar una serie de menciones especiales de la organización que básicamente son de los que están muy chulos, o sea, no podemos meterlos todos, pero van a estar. Luego va a haber una mención especial específica de la EZ y luego ya estarían los ganadores. La primera mención especial va para La Tierra Importa en su cuartango rosas por su reivindicación de la importancia de los suelos sanos y fértiles. La segunda mención va para el cómic sobre el maíz en general y el olotón en particular de Flor Buga por mostrarnos la importancia de conservar las variedades vegetales autóctonas de México. Otra mención especial va para la doctora de Jane Goldal de Sara Pérez de la Rosa y Álvaro Rosa Díaz por reivindicar la importancia de los ecosistemas canarios sometidos a la presión de los seres humanos. Y la última mención especial va para la doctora Ana Salvando el futuro de Banexan Sebastián y más por su tesión en la investigación sobre la celulosa bacteriana para proteger el medioambiente. La siguiente mención especial que es de la mención especial de la EZ va para el cómic La planta modelo la increíble historia de radiosis italiana de Paula Galoso por ayudarnos a entender el estrés que sufre las plantas. Y ya vamos a empezar con los premiados. El cuarto premio va para el cómic titulado El equipo micorrisa de María Ducampo Fernández por regalarnos una maravillosa aventura de fantasía científica dentro de las raíces de las plantas. El tercer premio va para un viaje circular de Cristina Sala-Ripol y Susana Hernández por maravillarnos con el viaje de una molécula de agua por el mundo. El segundo premio va para Lara Jones y el misterio de las plantas de piedra de María Victoria García Martínez y José María Pérez Codón por mostrarnos cómo podemos hacer arqueología con plantas gracias a los pitolitos. Y el último premio y primer ganador va para Ceres y la agricultura sostenible de Juan Antonio López Raid y Juan Carlos Ramírez Chacón por esta asombrosa obra de divulgación científica que combina la producción respetuosa con el medio agrario super heroínas micro bichos gigantes y abuelos que andan a los tomates. Y ya para finalizar solamente decir que el año pasado conseguimos hicimos también otra actividad que aquí he traído también a alguno por si luego Manolo quiere repartirlo y es que con los ganadores de la edición anterior hicimos un libro de divulgación científica en cómic sobre digamos reinterpretando el universo de García Lorca bajo el prima de la ciencia. Y nada muchas gracias a todos por venir decir que en la página web del evento y a lo largo de este fin de semana pues ya subiremos todo el fallo e incluso os podréis descargar el libro en formato PDF por si queréis tenerlo y leerlo. Nada muchas gracias gracias a todos a todos si Manuel si quieres que repartir ya como muchas gracias bueno bueno no sé si tenemos alguno o alguna de los ganadores por aquí para hacerse una foto con Germán bueno conmigo le echan la foto con el de cómic ¿no? con Germán y el cómic hay que decir que menos más que te convencís para que vinieras pero no te podía decir que había ganado pues es que vine de viaje el otro día ya ya lo sé el tuyo el tuyo bueno ahora háblanos de tu cómic ya que estás aquí bueno vamos a hablar de mi libro ¿no? bueno muchas gracias muchas gracias a los organizadores y bueno en particular a Germán por la excelente labor que hace divulgativa y además me parece bueno ya hace tiempo que empezamos a hacer algunas cositas juntas también hicimos algún cómic un carote enorme y eso y demás y creo que es una forma maravillosa de divulgar la ciencia llegar a la gente llegar a los niños que además son el futuro y es una una misión importantísima gracias enhorabuena a ti en particular y bueno y a todos por él y compañeros que se vengan a engañar tan fácilmente por este trabajo tan importante y también bueno agradecer muy muchísimo a mi gran amigo y compañero de mi pueblo de mi pueblo que tengo pequeño de Córdoba que es un artista increíble y que también de los facilones que se van a convencer bastante fácil y en cuanto surgió esta oportunidad se lo propuse y creo que tardó menos de 5 segundos de decirme que por supuesto de para adelante y bueno al final creo que ha quedado un trabajo bastante chulo lo importante es que el mensaje llegue y que llegue a todo el mundo y sobre todo que llegue a los niños con el filante así que muchas gracias y quedamos también con Carlos por este premio tuyo gracias a todos gracias a todos gracias a todos